Hola amigos, estamos de regreso hoy en nuestro programa Amaneceres en este espacio de Planeta 2013-2013 y estamos hablando acerca de ángeles en nuestra vida, el tema es este. Y bueno, vamos a hablar de cinco principios básicos para que estos hermosos seres de luz, llamados ángeles, se manifiesten en nuestra vida. Y voy a hacer un breve paréntesis antes de esto, cuando yo hablo de seres de luz, integro no solamente a los ángeles, hay otros seres de luz que también forman parte de nuestra vida y todo el tiempo están detrás de nosotros apoyándonos, si nosotros se los pedimos. Ahorita vamos a ver cómo es que ellos pueden participar en nuestra vida. Uno son los ángeles y todos los reinos angélicos, llamados coros, de los que en un momento voy a hacer mención. Si nos da un poquito más de tiempo, profundizaremos un poco en cada uno de ellos. Otros son los maestros, los maestros ascendidos en luz. Y estos son, a diferencia de los ángeles, seres que en algún momento vivieron como humanos en la tierra. Y por su misión dentro de la humanidad y por su amor a la humanidad han sido ascendidos. Y dentro de ellos hay muchos en diferentes culturas. Está, por ejemplo, la Madre María, la Señora Kuan Yin, la Mujer del Búfalo Blanco, Thoth, Enoch, Melchizedek, muchos maestros ascendidos en luz, que bueno, quizás era en otro momento otro tema. Hoy vamos a profundizar solamente en ángeles. Entonces, aunque yo me refiero a seres de luz, solamente hoy estoy hablando de ángeles. Eso quería como aclararlo. Y bueno, estos cinco principios básicos, que son los que permiten que nosotros abramos las puertas de nuestra vida a estos hermosos ángeles, son uno, los milagros suceden. Este es el primer principio, creer que los milagros suceden. Bueno, alguna vez mi papá estaba en el hospital y cuando nosotros nos dijeron, o sea, despídanse de él porque no va a salir de esta cirugía. Había un punto cero uno por ciento probabilidades de que él saliera de esa cirugía contra un noventa y nueve punto nueve de que él se quedara en la plancha. Y yo recuerdo que en ese momento, obviamente, yo le dije a mi papá, por favor, pídele con toda la fe del mundo que si es para tu mayor bien divino, tú te quedes en esta vida, si no, bueno, pues avanza, ¿no? Y uno de los médicos se acercó y me dijo, todos los días ocurren milagros, todos los días en el hospital yo veo milagros. Y bueno, hasta me emociona, porque de verdad yo he visto muchos en mi vida, ¿no? Y he sido muy bendecida en este sentido, pero tenemos que creer en que esto ocurre. Entonces, este es el primer principio, los milagros ocurren, pero solamente ocurren, uno, si tú das permiso de que ocurran. Dos, si tú abres tu fe, y la fe es creer ciegamente en que eres ayudado y guiado y sostenido por estos seres de luz. De esta manera te aseguro que milagros grandes y chiquitos van a empezar a entrar en tu vida, ¿no? Porque un milagro también puede ser el, por favor, angelito, ábreme el tráfico que voy tarde a mi entrevista y de verdad te ayudan, ¿no? Dos, el segundo principio es que los ángeles nos están esperando. Y bueno, les voy a hablar de un pequeño milagro del día de hoy. Yo hoy, justamente venía pidiéndole a mi angelito, ábreme el camino porque no llego. Si ustedes se dan cuenta, el programa se retrasó dos horas y no se retrasó porque yo llegara tarde, porque efectivamente llegué tarde. Pero mi ángel dijo, ok, vas a tener la hora completa porque vas a hablar de nosotros y aquí estamos, ¿no? Entonces son pequeños milagros, pero ocurren. El segundo principio es que los ángeles todo el tiempo nos están esperando. Un ángel todo el tiempo está a nuestro lado. Generalmente todos tenemos dos ángeles mínimo. Pero tenemos muchos más ángeles y coros angélicos a nuestro servicio y todo el tiempo nos están esperando. ¿Se acuerdan que antes del corte yo les comentaba que a medida que ellos nos ayudan, nosotros les ayudamos a ellos a evolucionar? Entonces no hay forma de que un ángel se niegue a ayudarnos. ¿Por qué? Porque están aquí para ayudarnos por mandato divino. No, ellos son emanaciones de Dios y fueron creados justamente con esa intención, ayudar y proteger a la materia. Entonces si tú le pides a un ángel ayuda, no va a haber forma que te la niegue. Así, de verdad. El tercer principio es que los pensamientos de juicio y de crítica bloquean la luz. Y esto es algo que tendemos mucho a hacer los seres humanos. Todo el tiempo estamos juzgando al otro y también a nosotros mismos. Todo el tiempo estamos criticando al otro y también a nosotros mismos. Y esto, queridos amigos, sí es algo que impide el acceso de estos seres de luz a ayudarnos. No porque no quieran, no porque no puedan o no porque no se lo pidamos, sino porque si yo le pido sin fe y con una intención que no es de luz, sino desde la crítica. Por ejemplo, ay, angelito, por favor, ayúdame a ganarme este puesto porque aquel no se lo merece. Me lo merezco más yo que él. ¿Qué creen? Que nuestro angelito va a decir, híjole, estás actuando desde el ego y desde ahí yo no puedo intervenir. Solamente cuando nosotros aprendemos a pedir desde el corazón, desde el alma, con humildad y para nuestro mayor bien divino, entonces ahí va a estar siempre un ángel ayudándonos. Entonces, bueno, si nosotros actuamos desde la crítica, desde el ego y desde esta parte muy humana que nosotros tenemos de juicio, bueno, estamos bloqueando la luz. El cuarto principio es que el fin no justifica los medios. Maquiavelo se equivocó en el plano espiritual al decir que el fin justificaba los medios y que todo se valía en la guerra y en el amor, como muchas veces lo dicen. No es cierto. El fin siempre tiene que estar guiado por el amor. Si tú vas a hacer algo, lo que sea en tu vida, y lo haces desde el ego, desde el satisfacerte a ti mismo, desde el no pensar en las consecuencias que puedes estar generándole a otro ser humano, a otro ser vivo, aunque no sea humano, estás atentando contra tu propia esencia divina. Y entonces ahí estás obstruyendo la luz, porque tú te estás negando la luz que eres. Y entonces, ¿cómo vas a darle paso a ellos? Entonces, el fin no justifica los medios. Estos tienen que estar siempre alineados con el corazón y con el mayor bien divino de todos los involucrados. Solamente de esta manera va el camino a irse abriendo por sí solo. Y de verdad, si tu intención es pura y desde el corazón, el camino se va abriendo y se van poniendo las circunstancias que tú necesitas para llegar a tu meta. Y el quinto principio es que el silencio sagrado rige al universo. Dentro del silencio encontramos nuestra esencia. Cuando estamos en el silencio sagrado encontramos respuestas que no vamos a encontrar afuera. En nuestro corazón están todas las respuestas que nosotros necesitamos y es desde nuestra esencia divina, desde nuestra luz interior, desde nuestro silencio sagrado, que estos ángeles se pueden comunicar con nosotros. Ahorita vamos a ver cómo es que ellos pueden comunicarse con nosotros a través de diferentes medios, pero generalmente lo hacen solamente cuando estamos listos desde nuestra conexión, desde nuestra esencia a recibirlos. ¿Quiénes son los ángeles? Si yo soy un ser espiritual viviendo una experiencia terrena, el ángel es meramente un ser espiritual. Alguna vez cuando yo estaba canalizando el curso de ángeles que este fin de semana voy a impartir, una vocecita en mi corazón, que es la manera en la que a mí me hablan mis ángeles, me dijo, anota que son más que ángeles. Y yo abrí los ojos y dije, ¿cómo voy a anotar tal herejía en el manual del curso de ángeles diciendo que los seres humanos somos más que ángeles? Y entonces yo me negué rotundamente a anotar eso, porque aunque sabía que estaba siendo canalizado, no lo quise anotar. Y al minuto, yo ya no pude seguir escribiendo nada en el manual, porque era, anota que son más que ángeles, anota que son más que ángeles. Y entonces yo dije, bueno, a ver, ¿por qué? ¿Por qué dices que somos más que ángeles? Cuando me respondió, porque ustedes, a diferencia de nosotros, tienen libre albedrío, porque ustedes, a diferencia de nosotros, pueden elegir y optar por diferentes caminos, porque ustedes, aunque se equivoquen, aunque dañen, aunque ofendan, aunque cometan en la inconsciencia, porque no somos seres malos, somos seres inconscientes muchas veces, aunque en la inconsciencia afecten a otros, ustedes siempre, siempre van a tener el amor de nuestro Creador y nuestro a su servicio. Nosotros no podemos hacer eso porque nos llamarían ángeles caídos y entonces no podemos regresar a la luz. Y me quedé así, muy cierto. Entonces nuestros ángeles son emanaciones de Dios, creados con la intención de ayudarnos, son los mensajeros de Dios. Ellos, a diferencia de nosotros, que somos la voluntad de Dios en acción, son solamente sus mensajeros y sus ayudantes. Y se necesitan muchos coros angélicos para poder servir a todo el universo. Ahorita les voy a mencionar estos nueve coros. La forma que nosotros les hemos otorgado a nuestros ángeles no es más que una proyección nuestra de cómo los podemos comprender. Nuestros ángeles, los ángeles, no tienen alitas, ni son seres hermosos, luminosos, bueno, sí son luminosos, pero no son seres hermosos, o sea, un hombre o una mujer hermosa, bella, alta, blanca, rubia, ojos azules, verdes, como siempre los pintamos, con unas alas gigantes, ¿no? Este tipo de entre mariposa y ave, no. Nuestros ángeles han sido representados así porque nosotros humanos necesitamos una manera para entenderlos. Y entonces así los representamos. Nuestros ángeles, en realidad, son seres de luz que como seres de luz no tienen un cuerpo físico, no tienen una forma determinada y muy difícilmente se nos van a presentar físicamente para poderlos ver. Al ser seres sutiles, al ser seres de una vibración mucho más suave, sutil que la densidad humana, pueden estar en muchos lados al mismo tiempo. No tienen un cuerpo físico que los esté deteniendo de no, si estás en México no puedes estar al mismo tiempo en Tibuctú. No, ellos pueden estar al mismo tiempo en muchos lugares. Y alguna vez alguien me dijo que si podía pedirle a un ángel que lo ayudara y al mismo tiempo otra persona, un arcángel, y al mismo tiempo otra persona le podía pedir y entonces el arcángel, ¿cómo se iba a partir aquí y en China al mismo tiempo? Yo me reí y le dije es que esa concepción es muy humana, muy limitante. Ellos no tienen estos límites. Y los ángeles se pueden presentar en nuestra vida, quizás ya se han presentado en la tuya y ni siquiera te has percatado, se pueden presentar en nuestra vida como sombras luminosas, como chispas luminosas de diferentes colores dependiendo del rayo al que pertenezcan. Se pueden presentar en nuestra vida como olores. Muchas veces llega el olor de un ángel y te das cuenta que es el olor de un ángel porque huele delicioso, no hay nada que se le compare. Y bueno, nos están mandando a corte, pero bueno, ahorita que regresemos voy a seguir platicándoles de sus manifestaciones y cómo se comunican con nosotros y cómo nosotros podemos realmente abrirnos a estos mensajes. Gracias, amigos.